La docente Elena Castro del Colegio Ambientalista ubicado en Pedregoso de Pérez y León indicó que le dieron la oportunidad a los jóvenes de mostrar su talento en diversas áreas. Esta es una actividad que se realiza por primera vez en la institución. Hemos realizado otro tipo de actividades, pero debido a que hemos estado con muchas ocupaciones no hemos podido organizar esta que era la que teníamos primordialmente preparada. Pretendemos que los estudiantes muestren sus talentos en las diferentes áreas, ya sea la disciplina de canto, de baile, coreografías en grupo, coreografías representando ya sea una imitación o algún cantante. Según la educadora, el primer festival de talentos ha sido un acierto en la institución y más que este año no se realizará la tradicional feria en el centro de Pedregoso. No sé si ustedes pudieron ver cuando llegaron, pero ellos están sumamente motivados, sumamente emocionados, ellos se sienten sumamente interesados en las actividades, están cantando, bailando, disfrutando. Yo siento que ha sido muy, muy bueno el objetivo, que lo estamos logrando. Este primer festival de talentos en el Colegio Ambientalista de Pedregoso sirvió para descubrir que los estudiantes tienen muchas habilidades que deben darse a conocer. Los estudiantes tienen muchísimos talentos, en realidad uno a veces como docente no se da cuenta de todas las maravillas y cualidades que ellos tienen como seres humanos, ¿verdad? Simplemente los tenemos en nuestras aulas como estudiantes y no nos damos cuenta de los talentos que ellos tienen. Pero hoy hemos descubierto que bailan lindísimo, cantan, bueno, maravillosamente. Uno de los participantes en la modalidad de canto fue Kenneth Porras, quien aunque estuvo un poco nervioso disfrutó de la actividad. Bueno, es muy bonito, yo ya había cantado, bueno, solo una vez aquí en el colegio. Me confundí un poco la canción, pero sí, me gusta mucho cantar y fue por lo que me desempeñé ahora en este concurso. Y tres de las jóvenes que también participaron en el canto fueron Nancy Gómez, Viviana Mora y Mireya Hidalgo, quienes al inicio aceptaron sufrir un poco por el nerviosismo, pero luego se tranquilizaron y ofrecieron su talento al público. Bueno, a mí me dio muchos nervios y, no sé, como sentí vacío y mucho, mucho nervio, ¿verdad? Sí, yo al principio de la canción empecé así como muy asustada, pero ya después me fui tranquilizando y ya, ya, después quedé bien. Bueno, yo estaba tranquila, pero cuando me dijeron que era la primera, yo me puse nerviosa y, no, pero gracias a Dios salió bien. Las alumnas del Colegio Ambientalista le dan el siguiente mensaje a los jóvenes que tienen algún talento y que aún no lo han dado a conocer. Que se motiven y que lo hagan porque es muy bonita la experiencia cuando usted ya lo hace. Sí, sí, que se animen, que es muy bonito, aunque a veces a uno le da nervios, pero no importa, a uno no los puede controlar. Que es engañado a un lado y saquen su talento adelante. El grupo de baile del Colegio Ambientalista también deleitó al público con su talento. Ellos indicaron que, aparte del gusto por el baile, comparten como amigos y compañeros de estudio desde hace un mes aproximadamente. Ya éramos amigos, pero sí, bailando sí. No sé, quizás que compartimos mucho como amigos, no sé, como compañeros también. Sí, de hecho, hemos compartido mucho y todo lo que hemos hecho, digamos, por ejemplo, los ensayos, todo, cuando vamos, pasamos al parque un platito y nos recreamos y compartimos más entre nosotros y nos conocemos. Sí, claro, el baile es casi que solo un ejercicio. Entonces lo que hace es que lo mantienes uno ocupado y lejos de las cosas malas siempre.